La Cámara de Representantes junto con 20 organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de la Alianza por la Transformación y Modernización de la Entidad, está realizando la Escuela de la Democracia Abierta para brindar capacitación a los equipos de trabajo de los congresistas. Es un fortalecimiento de las unidades de trabajo legislativo a través de una escuela de formación. Esta escuela se desarrolla en cuatro grandes temas, violencia contra mujeres en política, comunicación estratégica, técnica legislativa e innovación pública. La capacitación que nos brinda la Cámara de Representantes de Escuela de Participación Abierta junto a otras instituciones nos da una mirada más amplia de todo el proceso legislativo que se lleva. Considero que es de suprema importancia este espacio que nos brinda la Cámara de Representantes a las personas que trabajamos aquí asesorando a los diferentes congresistas, ya que es un reto importante, histórico para nuestro país, especialmente en esta legislación.